Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a caminar, vamos a conocer Seibo, el Seibo, vamos a conocer Oh, wow, mira, aquí, mira, temor, hay algo en el municipio, mira, eso es Seibo, Seibo, el principal de Seibo aquí, mira, esa es historia, todo son historias, que lindo, ah, policía nacional aquí arriba Que lindo, mira, aquí es Seibo Ya llegué, centro de Seibo, creo, aquí, no sé, bueno, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jebe? ¿Todo bien? Bueno, bueno, aquí es, mira, ¿cómo estás Jebe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Esa iglesia, verdad? Sí, mira, ese señor está ahí, mira Mira, el Seibo ¿Me de conocen a su hijo? Ese señor, no sé quién es, pero ese señor Bueno, vamos a ver, vamos a conocer Mira, aquí es Seibo Mira, no sé cómo se llama eso Eso es también, ¿qué? Ho, 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 ho Alguien, caballete Bueno, ese es de iglesia Vamos a caminar, vamos a caminar un poquitín, me conocemos Centro de Ciudad Seibo ¿Dónde está el centro? ¿Aquí o este lado? Este lado Aquí Entonces, este lado Todo el otro lado Gracias, voy a caminar, voy a conocer Muchas gracias, señor Mira, qué paisaje Buen día, ¿cómo estás? Bonito, ¿eh? Paisaje Muy bonito Mira Increíble paisaje así ¿Qué es el Seibo ahora mismo? Aquí es como un lugar como centro Para acá, venga, pregunta para acá Sí Espera, disculpa, señora ¿Qué está haciendo? Cosando, cosen Pero ver, pero ver Ay, mira, mira, este talentoso Sí, cosiendo Cosiendo hasta el domingo todo, ¿eh? Sí, usted quién es primero, dígame Ah, yo soy, yo soy, yo soy, mi nombre es Keito Yo soy de Japón ¿Y qué usted hace aquí? Yo estoy conociendo Yo acabo de llegar a Seibo y yo estoy conociendo ¿Puedo hablar español bien? Gracias, gracias, aprende, aprende Aprendiendo, aprendiendo Sí Yo estoy conociendo a Seibo ¿Dónde está el mejor lugar para conocer aquí? Usted tiene recomendado, no sé Muy bueno A mí me gusta conocer a ustedes No, porque él dice conocer a alguien No, 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 conocer aquí, aquí Lugar, lugar Ah, ok Buen provecho, mira, niño Buen provecho, buen provecho Sí, gracias Buen provecho ¿Y con quién tú andas? Solo? Solo, sí ¿Y entonces de aquí para dónde tú vas? ¿Cuándo tú terminas? Nada, o sea, yo estoy quedando ahorita Ahora mismo, Santo Domingo Ah, en la capital Yo estoy conociendo, sí, aquí ¿Y andas en un grupo? No, solo Solo, yo Solo, es intérpido ¿Y por qué tú aprendiste español? Bueno, bueno, bueno A mí me gusta, se me entraba Yo quería entrevistar a ustedes El medioambiente ¿Verdad? Mira, permiso Mi amigo de la rosa O sea, de aquí en Seguu ¿Y tú conoces? Sí, sí Mundo pequeño Gracias, conté Mundo pequeño Su papá es Es jefe La familia vive por allá Vive por allá Ah, sí Vive en medioambiente Su papá es el director De medioambiente Se encarga del ambiente Sí, sí ¿Dónde está eso? Pero está lejos Ah, verdad Porque yo contacté No, no Yo le mandé mensaje a él Y dice Mira, yo me voy a Seguu Y me dijo Ah, ya, yo estoy en Estados Unidos Sí Ah, está tranquilo, está tranquilo Yo voy a conocer tu lugar Entonces yo le dije a él Ah, sí Ah, conocido Su papá se llama Carlos de la Rosa Ah, verdad Mira, mundo pequeño Gracias Y su mamá murió Su mamá murió Que se llamaba Mima Ah, qué bueno Gracias ¿Has conocido a ustedes? Ya tú que vayas Sí, o sea No, no Yo quiero caminar aquí Sí ¿Cuál área tú quieres caminar? Tú para hacer el puente Donde sea A mí me gusta conocer el ambiente Como Asia Me encanta Conocer la vida de ustedes ¿Qué más preguntas tú quieres saber? Nada Solamente yo quiero saber Como vida de Seguu Ah Que tú quieres saber Es la pregunta Gente sencilla Nosotros vivimos Cada quien Unos empleados Otros negociando Como yo Cada Ajá Coseando No hay malicia Todavía no se ha desarrollado Este pueblo Es un pueblo virgen ¿Sabes que es virgen? Sí, sí Virgencita Que no se ha desarrollado todavía Como Igual y la romana Con buena Ajá Porque paisaje bonitísimo Y sus sistemas allá Pero no quieren invertir No No se invierten Ajá Ok Pero es mejor o mal O sea Como con más de la naturaleza Como conviviendo Con más de la naturaleza Sí, es mejor Sí, pero hay que invertir También Usted tiene que levantar Esa es verdad Nosotros los seis bandos Nosotros los seis bandos Tenemos que mirar A otro pueblo más cercano A trabajar A los hoteles Porque no hay fuentes de trabajo Verdad, verdad Entonces difícil parecer Pero los ricos de aquí Prefieren Ir a trabajar por otro lado Que quitarle La humanidad La humildad de acá Verdad Yo digo que si me invierten Más Es más Más problemas Porque a veces Como lugares así Es humilde Amable Exacto Cuando hay una ciudad Muchos delincuencios Entonces es como cerrar al corazón Gente está buena Pero cerrará Cuando crece una ciudad La delincuencia crece Avanza la droga Y cierran así Cierra el corazón Avanza los robos Avanza todo Pero todavía aquí es un pueblo virgen No hay tanta maldad Por eso está tú ahí parado Ahí Viste Me pegaste Me pegaste Me pegaste Gracias 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 Yo voy a conocer Un poquitico Mira Yo voy a decirle a mi amigo Pelaro Yo conocí aquí el lugar Gracias Muy amable Eso es Eso es algo historial De algo de tierra Buen día ¿Cómo estás señor? ¿Ese es para qué? ¿Ese es estatua? ¿Ese es de guerra? ¿O algo? Sí ¿De qué? De guerra ¿De guerra? Sí De guerra La verdad Algo Hay que conocer Un poquitico Ah ¿Verdad? Aquí Mira Cruzada Río Navido Grande así Ah Cruzada No sabía Ahí cruza Ah Mira Cruzada Yo no pensaba Muy amable Gracias señor Gracias Gracias Muy amable Japones Sí Gracias 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 Permiso ¿Qué es eso? Mira Aquí también parque Seguro Seguro algo historial. Vamos a ver Cebu. ¿Eso qué es el suelo? Champagne Cebuano famosas bebidas de Nueva Nacional ¿Eso es el suelo de una estabilidad? ¿Dónde lo tomamos? Mavi Champagne ¿Ese señor es? ¡Oh! ¿Y aquí? ¿Eso para qué? Motor que le dio energía a la electricidad de esta ciudad. ¡Ah! Es el motor de energía. ¡Ah! Increíble, increíble. Qué bueno. Vamos a seguir a conocer. Buenas, ¿cómo estás? Permiso. Disculpa. Estoy conociendo Cebu. Permiso. ¡Ah! Bonito, ¿eh? Gracias señora. Me dijo que aquí, Mavi Champagne Cebuano. ¿Verdad? Aquí me dijo. Yo vi a estatua. ¡Oh! 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 Perdón. ¡Ah! Voy aprendiendo algo. Contarme. Yo no sé nada de que estas de Cuba. ¿Cuál es? Yo vi a estatua allá. ¿Cuál es esa historia de aquí? Ese Champagne. Sí. Muy famoso. Conocido. Este es Mavi. Empezó en el año 1883. 1883. 1883. 1883. 1883. 1883. Tiene... Tiene... Bisabero. Bisabero. Y empezó. Sí. ¡Ah! ¿Puedo ver cuál es ese producto de Champagne? ¡Ah, sí! Eso es Champagne. ¿Y ustedes lo han hecho aquí en esta fábrica o en diferentes lugares? Lo traen aquí. Lo traen aquí. Lo traen acá. Entonces, otro lado es fabricante. Lo traen acá. ¿Ese es Champagne? ¿Es Champagne o Cerveza? Permiso. Voy a... Yo te pago. ¿Ese es Champagne? Es una... Champagne. Permiso. Permiso. ¡Ese es Champagne! ¡Ah! Este es alcohol. No, no es alcohol. Este no es alcohol, ¿verdad? Este es como jugo. ¿Ese? O es como jugo. Es como jugo. Ah, verdad. Yo no sabía de qué. Yo pensaba algo con Champagne. Esta es alcohol. Pero es jugo. ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Saburoso! ¡Gracias! ¡Te acuerdas! ¡Wow! No sabía. Perdón. Perdón. Yo no sabía. En serio. Es Champagne. ¿Y ese de qué? ¿Qué tipo de fruta? Beuco indio. Beuco indio. De nada. De nada. ¡Ah, sí! De nada. No hay alcohol. Nada. Y eso. De verdad. Gracias. Aprendí algo nuevo. Yo no sabía. Yo pensaba como alcohol. Es un poco largo. Pero... ¡Ja! Está bueno. Saludable también. Me imagino. Es saludable. Es diurético. Para los riñones sirven. ¡Ah, sí! ¡Ja! ¡Ja! Para los riñones sirven. Todo. Todo. Está saludable. Echa de mano en todo. ¡Wow! Gracias. Es súper. También como económico. 30 pesos. Sí. En barata. ¡Paradísimo! Espalicísimo. ¡Ja! Yo no sabía. Hay motor de réplica allá. En esta actua. Y ese es de verdad el motor. ¡Ahhh! Eso producea energía. O sea, la electricidad. Aquí. En Ce미. ¡Ja, sí! «¡Ja! Hace mucho tiempo, ¿no?» ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Gracias, caminando como es eso. ¡Ja! ¡Mira! entonces este es un lugar como usted tampoco o sea la historia aquí eso es la gente de cebu estaba dependiendo de eso para tener electricidad y hasta cuando estaba usando eso hace mucho tiempo ahora mismo ya no verdad a gracia funciona no 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 está bien yo no sé aprender de lo que aprendían ante aprendía verdad no vale gracia y que muchas gracias gracias entonces aquí en todo era como un lugar de electricidad fábrica de hielo y también ayer de estatua de chiquitico estaba aquí muchísimas gracias por el dinero y en que gracias a aprender algo nuevo increíble que lindo caminaba gracia parece que está cerrado pero había algo aquí no sé que tenemos si alguien de cebu conoce o alguien sabe qué es eso me avisa pero algo había aquí o algo permiso había algo pero obviamente es cerrado pero eso es arriba vamos arriba ese sebo el sebo hace y hubo ese y veo ese y veo no sé es diferente pero mira eso es el sebo bueno vamos a seguir caminar un poquitico más ahí y entramos allá ah llegó otra chiquitico parque aquí y ahí arriba también tanque de agua también mira aquí que eso es eso parque al parque a la restauración parque a la restauración algo 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 no sé no sé pero vamos a caminar a este lado adentro vamos a conocer este lado vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar ah wow aquí es la batalla de cuba aquí la batalla yo estoy conociendo un poquito buen por el de cuba de pepe gracias yo vi allá estatua como una batalla o algo como una canón eso es de qué de batalla aquí como contra haití o algo como independencia algo en un parque chiquito que hay unos cañones sí 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 yo lo vi ese es para qué ese parque es conmemorando a Juan Sánchez Ramírez sí señor que fue el general que ganó la batalla para los cabos en 1808 creo que fue en el 8 a los franceses ah contra los franceses sí con los franceses ah verdad gracias gracias esta es la 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 ese es el general Luperón su fallo blanco general Luperón oh ese ese Luperón sí la batalla de la guerra de la restauración ok en 1865 65 sí para restaurar la república ah ok que se celebra el 16 de agosto 16 de agosto es la batalla gracias por educarme gracias yo te conozco a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amable gracias yo soy japonés ¿cómo sabía ustedes? ¿cómo sabía yo soy japonés? porque es parecido ¿verdad? oh mucha gente me dice gracias gracias muy amable gracias ah gracias ah Educa muy amable hay un conto de aprendí aprendí historia historia eso ah que bonito vamos a conocer este lado ah grande quito comercial jajaja está cerrando obviamente hoy domingo yo estoy caminando hoy domingo pero ay grande ah buena buena oh mira bonito eh pare ¿cómo está? ¿todo bien? ah bonito ¿cómo está? ¿todo bien? perdón cebo ¿verdad? ¿esa es qué? ¿esa casa? ¿o algo historial? una instancia de cuido de niños ah instancia de cuido de niños ah gracias gracias yo estoy pensando algo historial algo es el cuido de niños gracias ah ah bonito cuido de niños verdad verdad ah pero qué bonito amigo de este colorito amarillo azúcar y rojo eso ah 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 regresando calle principal creo que sí y no no sé ah ya ya hay iglesias sí yo creo que sí pero vamos a ver este lado un poquitito es buena paisa que parece increíble ¿cómo estás? hola ah 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 qué paisaje cebo wow ah ah difícil para enseñar en todo pero aquí ¿estó bien? ok bien buen paisaje ah ah mira qué paisaje buena ah ah mira increíble wow aquí increíble ¿cómo está? todo bien oh wow paisaje bonito mira ese paisaje es muy bonito ah eso era bonito bueno conociendo, conociendo el señor dice que todavía aquí Virgen o sea ciudad Virgen poco a poco creciendo bueno hay que mejor balance natural es bonito pero también gente tiene que trabajar y ganar dinero porque a esta época no podemos sobrevivir sin dinero entonces bueno bueno oh verdad transporte de estación de autos a guagua y bueno eso es caminando caminando conociendo aquí escuela y donde yo llegué allá y caminando, circulando ahorita pero bueno como sino Cebu muchas gracias Cebu ano Cebu ano, Cebu ano, Cebu ano no sé cómo se dice gente de Cebu gracias y y y y y y y